Ya me llegó la otra parte del pedido de accesorios y se los voy a enseñar uno por uno, bueno, más o menos. Bueno, me animé a comprar estos, este es un bálsamo labial del cadáver de la novia, este me gustó mucho porque es azul pero transparente. Ahorita hace mucho calor por eso se ve como que sudado pero está bien, bien bonito, aparte se puede quitar el anillo este. Y es ajustable, miren, y de hecho sin tener que ajustarlo se me quedó muy bien. Y por aquí tengo este, se supone que es una mascarilla de labios, es de Harry Potter, esta es moradita y huele a menta, a ver qué tal sale. Me llegaron o más bien me pedí estos aretes, calaveras, unos girasoles que no le falta un cachito pero está como decolorado pero se ve muy bonito. Unas libélulas que ya usé, también me compré estos chiquitos pero bien bonitos. Unos corazones negros porque se ven bien bonitos, unas arracaditas chiquitas de colores. Estas en la página parecía que eran puras moradas pero no, tienen de varios colores. Estos con moñito y estas maripositas. De collares me pedí este girasol muy muy bonito, me encantó completamente. Una viborita porque tengo viboritas pero de pulsaretes. Y este que es doble, de abajo trae la luna y de arriba tiene como una estrellita. Y ya por último pero no menos importante, me pedí esta pulserita de snitch dorada de Harry Potter. Y un anillo de víbora que miren cómo brilla tan bonito. Y ya eso fue todo lo que llegó de Shane.